Y la gente se da cuenta, cuando una persona es positiva o es negativa, por las cosas que habla, por las cosas que dice, cómo actúa, cómo resuelve los problemas, ¿ok? Así que es bien importante mantener la actitud a través del entrenamiento. Es bien importante, el empresario siempre es puntual en todas sus actividades. El empresario siempre es puntual, entendiendo que va a desarrollar una empresa multimillonaria, va a ser puntual en los opens, va a ser puntual en los seminarios, va a ser puntual en las convenciones, va a ser puntual en sus citas para dar el plan. Cuando tú eres puntual para dar el plan, la persona con quien tú te vas a reunir va a ver ese detalle en ti. Te va a ver como un empresario que eres puntual. El empresario siempre, 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 siempre viste como un empresario. El empresario no viste como un empleado, el empresario viste como empleado, perdón, como empresario. La vestimenta debe ser, cuando tú vas a presentar el negocio, debe ser traje oscuro, camisa blanca, corbata con colores brillantes, sea rojo, sea vino, zapatos negros, medias negras, bien recortado, bien afeitado, como todo un empresario. Esa es la imagen de tu negocio porque tú no tienes un edificio, ni tienes una oficina, tienes el edificio eres tú, la oficina eres tú, la imagen eres tú. Y mientras mejor tú te vistas para dar el plan, tienes más del 50% a favor tuyo porque la persona que te está mirando está observando que tú estás vistiendo como una persona que estás proyectando un negocio multimillonario. Y le estoy hablando esto porque las personas que quieren llevar el negocio a nivel de diamantes, si eso es lo que ustedes quieren, ¿eso es lo que ustedes quieren? Para llevarlo a nivel de diamante hay que pensar como un diamante antes de ser diamante. Mucha gente espera primero ser diamante para luego pensar como diamante. Y no se llega diamante de esa manera. Primero tú piensas como diamante y luego te haces diamante. Y un diamante, un empresario en este negocio entiende que la vestimenta tiene que ser update, al día. La actitud tiene que ser update. Fíjate, por ejemplo, si yo te hago a ti una pregunta, solamente con esta pregunta que yo te haga, yo sé si tú lo estás viendo en grande, lo estás viendo en pequeño, y dónde está tu actitud, solamente con una pregunta. Se la voy a hacer ahora. No me la tienen que contestar porque no lo voy a entender a todos hablando al mismo tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es tu fecha de diamante? Oye la pregunta. Escribe la fecha de diamante. Si tú no tienes la fecha de diamante escrita, hay que alimentar nuestra mente para visualizarnos como diamante. Porque cuando no tenemos la fecha de diamante escrita, es que todavía no hemos adquirido la actitud de diamante. Cuando tú adquieres la actitud de diamante, tú le pones fecha al diamante. Un empresario no se fija en los obstáculos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A veces yo veo gente así caminando y los saludo y lo menos que ellos se preguntan es que yo les pregunte ¿Cuándo usted va a hacer diamante? Y la pregunta le choca porque ni están pensando en eso. El empresario escribe la fecha de sus metas. ¿De cuándo tú vas a hacer diamante? Algo vital esta tarde, después de esta convención, que sabemos que después de esta convención, en la próxima vamos a llenar este coliseo. ¿Cuántos lo creen? Ok, vamos a llenar el coliseo. En la próxima convención que hagamos aquí en Puerto Rico, debemos de tener la fecha de diamante. La fecha de diamante tiene que estar escrita. ¿Ok? Diamante es una actitud, no es una inteligencia. Si fuera inteligencia, yo no estaría aquí. Es una actitud, la actitud de siempre vencer todos los problemas que se presenten. Una de las cosas que más nos motivaba a nosotros eran los obstáculos. Y nos siguen motivando los obstáculos. Cada vez que se presenta un obstáculo, más fuerza cogemos en hacer el negocio. Porque sabemos que obstáculos van a haber en todo nuestro camino, de toda nuestra vida. Y a mí me motivan los obstáculos. Cuando tú empieces a ti a motivarte los obstáculos, tú empiezas a ver la vida de otra manera. Porque empiezas a ver los obstáculos como un aprendizaje, no como un pare. El obstáculo es para aprender, para mejorar, para fortalecernos. Y eso te hace, tan pronto tienes la mentalidad de entusiasmarte con los obstáculos, el camino a diamante se te hace mucho más fácil. Mucho más sencillo. ¿Ok? Bien importante entender eso. Es importante, el empresario en este negocio entiende que va a crear una red multinacional y el empresario en este negocio se convierte en un experto en servirle a la red. El empresario se convierte en un experto en servirle a la red. Porque tus asociados son tus clientes al por mayor. ¿Todo el mundo entiende eso? Por eso es importante que en el pick-up sea el puntual. Por eso es importante que cuando la gente te ordene la mercancía, tú inmediatamente, inmediatamente, tengas todas esas órdenes listas, pasarlas inmediatamente, pasar el dinero inmediatamente y ir a buscar la orden puntual. Si entiendes que tienes una empresa. Si tú entiendes que tienes una empresa, es importante ser puntual en la entrega de órdenes, en el recogido de órdenes. Es importante, si entiendes que tienes una empresa grande, pagar el bono en 24 horas. Cuando no pagamos el bono en 24 horas, es que todavía no hemos entendido que tenemos una empresa multimillonaria. ¿Me entiendo lo que estoy explicando? Se quedaron serios en esta última que dije, ¿qué pasó aquí? El empresario siempre tiene la mentalidad de ser puntual en el día de recogido, en el día de entrega y en pagar el bono en 24 horas. El empresario entiende que no todo el mundo lo va a hacer tan puntual. Por eso es que empezamos a trabajar la profundidad, a trabajar la profundidad, a trabajar la profundidad, porque entre 3, 4, 5, 6 o 10 líderes, va a aparecer alguien que va a tener la actitud de empresario. Y ese sí va a ser puntual. El empresario no se molesta porque su gente suba a la línea de oficio. El que entiende esta empresa no se molesta que sus downlines suban a tus uplines. A mí no me molesta que Pedro Hernández vaya donde Lizardi o vaya donde Tony, porque yo entiendo la empresa. Yo entiendo la empresa. El empresario en este negocio entiende que no todo el mundo se va a relacionar contigo. No todo el mundo se relaciona conmigo y yo tengo que entenderlo, tengo que estar claro en eso. Pero yo prefiero que el downline suba a mi upline a que se raje por no relacionarse conmigo. Por eso es que cuando alguien me dice a mí que le gustaría hablar con Tony o con Lizardi, yo le doy puertas abiertas siempre y cuando la persona tenga el compromiso. ¿Te das cuenta? Y nunca me está malo... Por ejemplo, si un downline mío llama a Lizardi y yo no me entero, yo no me molesto. Todo el contrario. Como mi relación está bien hecha con Pedro Lizardi y mi relación está bien hecha con Tony Morales, yo no me molesto en que mis downlines llamen porque de la única forma que yo me podría molestar es si yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Entienden eso? Pero como yo entiendo la empresa, a mí no me molesta que mis downlines suban a la línea de oficio para informarse, para motivarse, para lo que sea, hasta para soñar. Eso es entender la empresa, eso es poder crear una empresa grande. ¿Me explico? El empresario se convierte en este negocio en un experto promotor de cada una de las partes del sistema e investiga cuál es la mejor forma de promover para atraer a la mayor cantidad de gente posible a su empresa. conectarlo al sistema, conectarlo a la cinta de la semana. El empresario en este negocio no está enfocado en cuántos puntos hice este mes. El empresario en este negocio está enfocado en cuánta gente conecta al sistema para que muevan los puntos para que se dupliquen. De mucha gente tratan de enfocarse en los puntos olvidándose. Cuando tú te enfocas en los puntos la gente se da cuenta que tú estás pensando en ti y no estás pensando en ellos. ¿Me explico lo que quiero decir? Tenemos que entender que un cassette de la semana puede producir los 100 puntos la primera semana pero también puede producir los puntos en los próximos tres meses. Todo depende de la persona que si entendió o no entendió. Una persona que entiende la empresa que entiende lo que es esta empresa empieza a consumir inmediatamente. Una persona que todavía no ha entendido va a tardar 15 días, 20 días, 30 días, 60 días, 90 días. Yo prefiero que alguien esté conectado por los próximos 30, 60, 90 días esté escuchando la cinta, leyendo los libros, asistiendo a los seminarios, asistiendo a las convenciones, entrando la información en su mente para crear el compromiso de luego duplicarse de por vida a alguien que empieza a consumir inmediatamente y se raje a los 30 días. No sé si me estoy explicando. El empresario en este negocio entiende que mientras más personas se conecten al cassette de la semana y mientras más personas vayan a los seminarios y mientras más personas vayan a las convenciones y mientras más frontales tú lleves a las convenciones, más grande va a ser tu empresa. ¿Están entendiendo lo que es un empresario dentro de este negocio? Sí. El empresario invierte en su negocio. El empleado lo ve como un gasto. El empresario invierte en su educación. El empresario en este negocio ve más importante invertir en su mente que ponerle cuatro gomas nuevas al carro. Porque él sabe que si le invierte en su mente eventualmente no solamente va a poder comprar las cuatro gomas sino va a poder comprar todos los carros que quiera. Una persona con mentalidad de empleado prefiere primero pintar la casa antes de inyectarse un cassette en la mente. Un empresario invierte en su mente y nunca escatima el valor de su inversión en su mente. Por eso es que cuando yo veo a alguien que compra todos los libros que se les recomienda que compran la cinta que es el primero en la taquilla del seminario es el primero en la taquilla de la función yo estoy visualizando que esta persona está entendiendo lo que es crear una empresa y lo que es invertir en su persona para crecer cambiar. El empresario no asume nada. Tú le das diez taquillas a un downline tuyo que está dando una señal de ser un líder y tú no asumes de que vas a esperar los veintinueve días que faltan para el seminario para ver si esas taquillas se movieron. El empresario que no asume llama a los downlines de ese líder de diez taquillas y le deja saber que su líder tiene sus taquillas ya en la mano. El empresario en este negocio no espera que lo llamen para decirle que las taquillas están listas. El empresario en este negocio llama a su líder arriba para estar en busca de sus taquillas porque sabe que ahí está el crecimiento de su negocio. El empresario en este negocio nunca espera que lo llamen para el cassette de la semana. El empresario en este negocio llama a su líder arriba para exigirle los cassette de la semana porque sabe que ahí está su crecimiento en el negocio. ¿Qué es diamante en 24 meses? Entender todo esto desde que comienzas. Ustedes los nuevos que están aquí por primera vez si tú entiendes esto de cómo crear una empresa de cómo desarrollar una actitud de empresario tú puedes ser diamante en los próximos 24 meses. El empresario en este negocio sabe que van a venir los no. El empresario en este negocio sabe que aunque le den 100 no él va para el número 101. porque esa es parte del negocio recibir los no ahí donde tú te pules. El empresario en este negocio sabe que esos primeros no pueden ser sí en los próximos seis meses o en los próximos doce meses. Los no que te dan a ti al principio siempre se quedan observándote a ver si existe un cambio en ti y no tiene que ser a nivel de dinero puede ser a nivel de actitud. El empresario en este negocio entiende que no todo el mundo va a crecer a la misma velocidad y le da tiempo y espacio a la gente a crecer. Le das tiempo y espacio a la gente a crecer. No puedes exigirle a alguien que nunca ha creado una empresa que no sabe lo que es el empresario que se convierta en empresario de la noche a la mañana. Por eso es que tenemos que seguir entrando en la profundidad tenemos que seguir contactando frontales porque entre cinco o seis que tú contactes va a salir alguien que posiblemente sea el empresario que tú estás buscando. El empresario en este negocio no se fija en los obstáculos se fija en el beneficio de los obstáculos. Yo me acuerdo que cuando yo cuando estábamos comenzando el negocio en nuestra primera convención perdimos el automóvil el único que teníamos con cinco meses atrasado y tan pronto lo perdimos fuimos donde nuestro Opline Diamante Lizardi a decirle que estábamos extremadamente motivados por haber perdido el automóvil. Oigan Lizardi se sorprende y dice adiós ¿sabes? Es algo raro que alguien se motive cuando pierde el único carro que tiene porque cuando yo perdí el carro yo lo vi como algo motivante no como algo para deprimirme. Por eso ahora tenemos siete. No sé si me estoy explicando. El empresario en este negocio no está fijándose en los obstáculos está fijándose constantemente en el beneficio de los obstáculos y se lo vuelvo a repetir porque mucha gente entre este negocio pasan tres meses y en vez de fijarse cuánto aprendieron en tres meses para ser mejores personas se están fijando en que no han auspiciado a nadie en tres meses. Primero tú creces por dentro y luego puede ser un imán que atrae gente como tú no tienes una idea. El empresario en este negocio mantiene la humildad de aprender y no la no sé cuál es la palabra la arrogancia de que todo lo sabe. El empresario en este negocio mantiene la humildad de aprender y no la arrogancia de que lo sé todo. Cuando tú eres arrogante y quieres impresionar a tu grupo con que lo sabe todo tú pierdes velocidad y distancia en ser diamante. Cuando tú tienes la humildad de aprender no solamente de los open y de los casés sino también de los downlines. Una vez yo di un open en la República Dominicana y saqué en el open el dinero o sea una paca de dinero y un profesional se ofendió pero se ofendió ofendido y se molestó tanto y tanto conmigo por yo haber sacado el dinero que estaba furioso y le digo a su niña auspicio que o sea ¿qué no le dijo de mí? suerte a la relación entre esa persona y yo yo le dije dale una cita y yo le escucho y efectivamente le di una cita el hombre vino a hablar conmigo y empezó a decirme toda la razón por la cual había sido ofendido que él iba a traer profesionales y que esos profesionales si yo hacía eso se iban a ofender ¿tú sabes cuál fue mi contestación? Te agradezco que me lo hayas dicho no va a volver a pasar y te pido mil disculpas gracias a personas como tú nuestro negocio puede crecer mucho más porque yo agradezco tu enseñanza esta tarde oigan porque ¿qué queremos tener? ¿tú quieres tener la razón o quieres tener dinero? ¿tú quieres tener la razón o quieres tener dinero? yo quiero tener dinero no la razón la razón que la tenga otro ese profesional no se rajó siguió en el negocio oigan oigan tiene a una persona de frente que en sus primeros 30 días movió 30 taquillas para su primera función sin nunca antes haber estado en una función si yo no le hubiera dado la razón se hubiera rajado y no hubiera le hubiera dado el tiempo para que esa persona trajese una persona que hoy en día mueve 30 que movió 30 taquillas en sus primeros 30 días de su negocio y fue la función de Santo Domingo y está aquí hoy también dos funciones corridas ¿dónde está María Luisa? María Luisa ¿dónde está? mírala ahí mírala ahí por eso es que la primera meta del empresario tiene que ser enderezar la actitud lo más pronto posible para nunca tener la razón dejar que otros tengan la razón porque a veces el ego se quiere salir de sitio a veces el ego atrasa tu libertad financiera por no saber controlar el ego por eso es que mientras más tú tengas la humildad de aprender de los downlines y aprender de los uplines más grande tú vas a hacer en este negocio y yo no estoy diciendo que cuando yo empecé yo era así yo lo aprendí en el negocio a lo mejor él me lo dice al principio yo lo hubiera mojado pero gracias a la madurez pudimos responder de esa forma positiva mucha gente me dicen no ya yo sé ya yo no necesito ir ni a la reunión de directo ni tengo que ir a esto ni tengo que ir a aquello yo sé del negocio yo sé todo 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 toda la teoría del negocio como yo sé que tú sabes todo el negocio si tú llevas sobre mil personas al seminario yo sé que tú sabes si no llevas mil personas todavía te falta por aprender ¿sí o no? así que no sabemos nada yo no sé nada yo estoy aprendiendo ¿cuándo yo sé que yo sé? ahí es que ahí es que yo sé que sé mientras tanto no sé por eso siempre tenemos que tener la humildad de aprender y ser estudiantes y aprender y ser estudiantes y aprender mientras tanto no sabemos nada tú no impresionas a la gente con teoría tú impresionas a la gente con servirle a ellos tú impresionas a la gente con pensar en ellos y no pensar en ti ahí es que tú impresionas tú no impresionas con cuánta teoría tú sabes tú impresionas con servirle a tus asociados que son tus clientes al por mayor ahí es que te impresionas el empresario sale a soñar porque sabe que es en la gasolina el empresario sale a soñar porque sabe que necesita salir a soñar necesita aprender a proyectar el sueño y necesita aprender a crearle el sueño a sus asociados porque sabe que si se convierte un experto en salir a soñar y se convierte un experto en crearle el sueño a la gente ahí tenemos la gasolina para continuar el camino el empresario el empresario se convierte un experto en alimentar su sueño en crear su propia necesidad y un experto en alimentar el sueño de los demás y crear su propia necesidad así que una de las cosas básicas en este negocio para tú ser para tú tener negocio gigantesco 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 es que tengas el hábito de soñar y posiblemente antes de este negocio no lo tenías porque no tenías el vehículo no tenías el medio de salir a soñar pero de ahora en adelante sabes que tienes el vehículo tienes el medio para alcanzar esos sueños es importante ir a ver la casa que te gusta el carro que te gusta y si lo que quieres es salir del jefe sácalo una foto y pégalo en la nevera oigan bien ¿cuántos quieren salir de su trabajo? ¿cuántos aquí tienen jefe? ¿cuántos tienen el jefe aquí en la convención? hay varios que tienen el jefe en la convención tu jefe no le va a estar mal lo que ponga la foto de él y como tú tienes que visitar la nevera todos los días tú miras la foto de tu jefe y miras la foto de tu familia y la pregunta diaria es ¿con quién yo quiero pasar más tiempo? ¿con mi familia o con mi jefe? el empresario de este negocio confía en la línea de auspicio conectada al sistema el empresario de este negocio no habla negativo de la línea de auspicio en el momento en que tus downlines te oyen o te escuchan hablar negativo de la línea de auspicio que tiene la fruta en el árbol se te cae tu credibilidad se te cae tu confianza y se te cae todo el negocio porque estás hablando negativo de quién te va a ayudar por el resto de tu vida el empresario en este negocio se fija en las virtudes de la línea de auspicio no en las debilidades de la línea de auspicio yo espero que los nuevos puedan entender esto de lo que estoy hablando cada uno de tus downlines tiene algo positivo del cual tú puedes hablar mientras tú te estés fijando en el negativo de la línea de auspicio tú estás tan concentrado en el negativo de la línea de auspicio que la mente no tiene espacio para pensar en el sueño ni tiene espacio para auspiciar ni tiene espacio para pensar en nada más porque estás totalmente enfocado en el negativo de la línea de auspicio el empresario en este negocio se fija en la virtud de la línea no en las debilidades de la línea de auspicio el empresario en este negocio entiende que la gente entra y sale la gente va a entrar va a salir por eso el video de opciones explica que si te auspicias a 255 personas y te quedas con 127 te está diciendo que del 100% que te auspices puede ser que se quede el 50% si tienes buena actitud si tienes mala actitud no se queda nadie ¿entiendes lo que quiero decir? el empresario en este negocio no piratea gente el empresario en este negocio ayuda a la gente a que te auspicien donde le corresponde no a robarle gente a otros cuando una persona en este negocio piratea a alguien no ha entendido el negocio porque eso no es duplicable tú no puedes hacer que tú auspices a una persona que lo está trabajando otro tú auspiciarlo cuando esa persona no va a ver lealtad en tu persona esa persona se está dando cuenta que tú estás influyendo para auspiciarlo a él cuando él había sido trabajado y contactado por otra persona así que el empresario en este negocio no piratea y piratear se llama robar y robar es un pecado y no es válido en este negocio les digo esto les digo esto les digo esto porque si entendemos esto desde que estamos naciendo se nos hace más fácil el camino pero cuando no tenemos esta información de antemano a veces lo hacemos inconscientemente no sabemos que estamos haciéndole daño a nuestro negocio y lo hacemos por inconsciencia no hace mucho y voy a dar un ejemplo aquí yo siempre me he cuidado de la imagen mía en cuanto al pirateo siempre yo siempre he tenido la mentalidad de que si yo le enseño el negocio a alguien y a esa persona yo no le caigo bien y se quiera auspiciar con otro yo lo dejo porque yo prefiero que él lo haga a que no quiera entrar conmigo que lo haga con otro porque si él lo hace y tiene éxito eso ayuda a mi negocio el empresario en este negocio se alegra del éxito de los demás el empresario en este negocio se alegra del éxito de los demás aunque él no haya tenido el éxito que está teniendo los demás eso es entender el negocio porque el empresario en este negocio sabe que si aquel tiene éxito puede darle una proyección positiva a todo el negocio que existe que el negocio está funcionando el empresario en este negocio no se duerme en las actividades todos ustedes quieren saber cómo se llega a diamante en 24 meses ¿verdad que sí? pues no te duermas porque si te duermes en las actividades o no presta atención a una oración que te puede hacer llegar a diamante después no te puedes quejar porque no eres diamante en 24 meses porque viniste a dormir y no a escuchar y aprender el empresario el empresario en este negocio presta atención a lo que se enseña y no asume que lo sabe porque una persona que viene aquí asumir que lo que se está hablando ya lo sabe se le atrasa el nivel de diamante Pedro Elizalde al nivel de diamante se sienta a tomar notas del downline porque él tiene la humildad de seguir aprendiendo Tony Morales igual cuando yo hablo y ellos están mirá y está Tony tomando notas él no asume que lo sabe todo porque tiene la humildad de aprender y de seguir creciendo todo el mundo sabe lo que es un empresario el sitio fue flojito el empresario en este negocio tiene la visión más allá que el empleado por ejemplo la visión mía como dijo Emilio ya anoche 10.000 diamantes en la isla de Puerto Rico la visión mía la visión del empleado ya está saturado ya todo el mundo sabe el empresario no cree en que cuando 10 dicen que todo el mundo sabe o cuando 100 dicen que todo el mundo está el empresario no cree eso porque ve más allá que los 100 que te están diciendo que todo el mundo lo sabe porque los 100 que te están diciendo que todo el mundo lo sabe o que está saturado tienen mentalidad de empleado y si tú tienes mentalidad de empresario tú no puedes creer lo que esos 100 te dijeron el empresario tiene la visión que arropa todo el globo de esta tierra yo visualizo el Madison Square Garden solamente con el grupo de Nueva York ¿dónde está el grupo de Nueva York? están regaditos por eso la bulla no es tan alta tú sabes pero si estuvieran todos unidos estoy seguro que la bulla sería bastante tiran tiran oigan está bien tranquilo tranquilo se nos acaba el tiempo gracias por su apoyo para llenar el Madison Square Garden gracias tranquilo ya está bien está bien me había quedado en el ejemplo de la piratería yo le enseñé el negocio a un vecino mío y sé que cuando se lo enseñé él no estaba listo para escuchar lo que yo estaba enseñándole me dormí en los 3 segundos y nunca más le hablé 6 meses más tarde alguien lo invita a un open de Pedro Lizardi el hombre va el open entiende va donde mí y me dice que quiere que yo lo auspicie yo le dije que habían pasado 6 meses y que él le pertenecía a la persona que recientemente lo había invitado yo le pude haber dicho que se auspiciara conmigo porque era mi vecino pero al entender el principio de piratería y al entender lo que es el negocio y a entender que este negocio se puede levantar de todas maneras yo le motivé lo puse a soñar le promoví la función de Washington fue entró al negocio ¿están aquí? ¿dónde están? ¿están por ahí? ¿allá arriba están? para mí es exitoso que entren y lleguen a Diamante aunque no sea conmigo porque eso va a motivar a mi grupo el empresario entiende temprano esas cosas es tan sencillo ser el empresario por eso es que primero tenemos que tener la mentalidad para luego tener el dinero el dinero no va a venir si no tienes la mentalidad por eso es que el entrenamiento tiene que ser totalmente y la gente se da cuenta cuando una persona es positiva o es negativa por las cosas que habla por las cosas que dice cómo actúa cómo resuelve los problemas así que es bien importante mantener la actitud a través del entrenamiento es bien importante el empresario siempre es puntual en todas sus actividades el empresario siempre es puntual entendiendo que va a desarrollar una empresa multimillonaria va a ser puntual en los opens va a ser puntual en los seminarios va a ser puntual en las convenciones va a ser puntual en sus citas para dar el plan cuando tú eres puntual para dar el plan la persona con quien tú te vas a reunir va a ver ese detalle en ti te va a ver como un empresario que eres puntual el empresario siempre 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 viste como un empresario el empresario no viste como un empleado el empresario viste como un empleado perdón como empresario la vestimenta debe ser cuando tú vas a presentar el negocio debe ser traje oscuro camisa blanca corbata con colores brillantes sea rojo sea vino zapatos negros medias negras bien recortados bien afeitados como todo un empresario esta es la imagen de tu negocio porque tú no tienes un edificio ni tienes una oficina tienes el edificio eres tú la oficina eres tú la imagen eres tú y mientras mejor tú te vistas para dar el plan tienes más del 50% a favor tuyo porque la persona que te está mirando está observando que tú estás vistiendo como una persona que estás proyectando un negocio multimillonario y le estoy hablando esto porque las personas que quieren llevar el negocio a nivel de diamantes si eso es lo que ustedes quieren eso es lo que ustedes quieren para llevarlo a nivel de diamante hay que pensar como un diamante antes de ser diamante mucha gente esperan primero ser diamante para luego pensar como diamante y no se llega a diamante de esa manera primero tú piensas como diamante y luego te haces diamante y un diamante un empresario en este negocio entiende que la vestimenta tiene que ser update al día la actitud tiene que ser update fíjate por ejemplo si yo te hago a ti una pregunta solamente con esta pregunta que yo te haga o sea yo sé si tú lo estás viendo en grande lo estás viendo en pequeño y dónde está tu actitud solamente con una pregunta se la voy a hacer ahora no me la tienen que contestar porque no lo voy a entender a todos hablando al mismo tiempo la pregunta es la siguiente ¿cuándo es tu fecha de diamante? oye la pregunta escribe la fecha de diamante si tú no tienes la fecha de diamante escrita hay que alimentar nuestra mente para visualizarnos como diamante porque cuando no tenemos la fecha de diamante escrita es que todavía no hemos adquirido la actitud de diamante cuando tú adquieres la actitud de diamante tú le pones fecha al diamante un empresario no se fija en los obstáculos ¿me explico lo que estoy diciendo? a veces yo veo gente así caminando y los saludo y lo menos que ellos se preguntan es que yo le pregunte ¿cuándo usted va a hacer diamante? y la pregunta le choca porque ni están pensando en eso el empresario escribe la fecha de sus metas de cuándo tú vas a hacer diamante algo vital esta tarde después de esta convención que sabemos que después de esta convención en la próxima vamos a llenar este coliseo ¿cuántos lo creen? ok vamos a llenar el coliseo en la próxima convención que hagamos aquí en Puerto Rico debemos de tener la fecha de diamante la fecha de diamante tiene que estar escrita ok diamante es una actitud no es una inteligencia si fuera inteligencia yo no estaría aquí es una actitud la actitud de siempre vencer todos los problemas que se presenten una de las cosas que más nos motivaban a nosotros eran los obstáculos y nos siguen motivando los obstáculos cada vez que se presenta un obstáculo más fuerza cogemos en hacer el negocio porque sabemos que obstáculos van a haber en todo nuestro camino de toda nuestra vida y a mí me motivan los obstáculos cuando tú empieces a ti a motivarte los obstáculos tú empiezas a ver la vida de otra manera porque empiezas a ver los obstáculos como un aprendizaje no como un pare el obstáculo es para aprender para mejorar para fortalecernos y eso te hace tan pronto tienes la mentalidad de entusiasmarte con los obstáculos el camino a diamante se te hace mucho más fácil mucho más sencillo ok bien importante entender eso es importante el empresario en este negocio entiende que va a crear una red multinacional y el empresario en este negocio se convierte en un experto en servirle a la red el empresario se convierte en un experto en servirle a la red porque tus asociados son tus clientes al por mayor todo el mundo entiende eso por eso es importante que en el pick up sea el puntual por eso es importante que cuando la gente te ordene la mercancía tú inmediatamente inmediatamente tengas todas esas órdenes listas pasarlas inmediatamente pasar el dinero inmediatamente y ir a buscar la orden puntual si entiende que tienes una empresa si tú entiendes que tienes una empresa es importante ser puntual en la entrega de órdenes en el recogido de órdenes es importante si entiende que tienes una empresa grande pagar el bono en 24 horas cuando no pagamos el bono en 24 horas es que todavía no hemos entendido que tenemos una empresa multimillonaria ¿me entiendes lo que estoy explicando? se quedaron serios en esta última que dije ¿qué pasó aquí? el empresario siempre tiene la mentalidad de ser puntual en el día de recogido en el día de entrega y en pagar el bono en 24 horas el empresario entiende que no todo el mundo lo va a hacer tan puntual por eso es que empezamos a trabajar la profundidad a trabajar la profundidad a trabajar la profundidad porque entre 3, 4, 5, 6 o 10 líderes va a aparecer alguien que va a tener la actitud de empresario y ese sí va a ser puntual el empresario no se molesta porque su gente suba a la línea de oficio el que entiende esta empresa no se molesta que sus downlines suban a tus uplines a mí no me molesta que Pedro Hernández vaya donde Lizardi o vaya donde Tony porque yo entiendo la empresa yo entiendo la empresa el empresario en este negocio entiende que no todo el mundo se va a relacionar contigo no todo el mundo se relaciona conmigo y yo tengo que entenderlo tengo que estar claro en eso pero yo prefiero que el downline suba a mi upline a que se raje por no relacionarse conmigo por eso es que cuando alguien me dice a mí que le gustaría hablar con Tony con Lizardi yo le doy puertas abiertas siempre y cuando la persona tenga el compromiso te das cuenta y nunca me está malo por ejemplo si un downline mío llama a Lizardi y yo no me entero yo no me molesto todo el contrario como mi relación está bien hecha con Pedro Lizardi y mi relación está bien hecha con Tony Morales yo no me molesto en que mis downlines llamen porque de la única forma que yo me podría molestar es si yo estoy haciendo las cosas mal ¿entienden eso? pero como yo entiendo la empresa a mí no me molesta que mis downlines suban a la línea de oficio para informarse para motivarse para lo que sea hasta para soñar eso es entender la empresa eso es poder crear una empresa grande ¿me explico? el empresario se convierte en este negocio en un experto promotor de cada una de las partes del sistema e investiga cuál es la mejor forma de promover para atraer a la mayor cantidad de gente posible a su empresa conectarlo al sistema conectarlo a la cinta de la semana el empresario en este negocio no está enfocado en cuántos puntos hice este mes el empresario en este negocio está enfocado en cuánta gente conecta al sistema para que muevan los puntos para que se dupliquen de mucha gente tratan de enfocarse en los puntos olvidándose cuando tú te enfocas en los puntos la gente se da cuenta que tú estás pensando en ti no estás pensando en ellos ¿me explico lo que quiero decir? tenemos que entender que un cassette de la semana puede producir los 100 puntos la primera semana pero también puede producir los puntos en los próximos tres meses todo depende de la persona que si entendió o no entendió una persona que entiende la empresa que entiende lo que es esta empresa empieza a consumir inmediatamente una persona que todavía no ha entendido va a tardar 15 días 20 días 30 días 60 días 90 días yo prefiero que alguien esté conectado por los próximos 30, 60, 90 días esté escuchando la cinta leyendo los libros asistiendo a los seminarios asistiendo a las convenciones entrando la información en su mente para crear el compromiso de luego duplicarse de por vida a alguien que empieza a consumir inmediatamente y se raje a los 30 días no sé si me estoy explicando el empresario en este negocio entiende que mientras más personas se conecten al que hacer de la semana y mientras más personas vayan a los seminarios y mientras más personas vayan a las convenciones y mientras más frontales tú lleves a las convenciones más grande va a ser tu empresa ¿están entendiendo lo que es un empresario dentro de este negocio? el empresario invierte en su negocio el empleado lo ve como un gasto el empresario invierte en su educación el empresario en este negocio ve más importante invertir en su mente que ponerle cuatro gomas nuevas al carro porque él sabe que si le invierte en su mente eventualmente no solamente va a poder comprar las cuatro gomas sino va a poder comprar todos los carros que quiera una persona con mentalidad de empleado prefiere primero pintar la casa antes de inyectarse un cassette en la mente un empresario invierte en su mente y nunca escatima el valor de su inversión en su mente por eso es que cuando yo veo a alguien que compra todos los libros que se le recomienda que compra la cinta que es el primero en la taquilla del seminario es el primero en la taquilla de la función yo estoy visualizando que esta persona está entendiendo lo que es crear una empresa y lo que es invertir en su persona para crecer cambiar el empresario no asume nada tú le das diez taquillas a un downline tuyo que está dando una señal de ser un líder y tú no asumes de que vas a esperar los veintinueve días que faltan para el seminario para ver si esas taquillas se movieron el empresario que no asume llama a los downlines de ese líder de diez taquillas y le deja saber que su líder tiene sus taquillas ya en la mano el empresario en este negocio no espera que lo llamen para decirle que las taquillas están listas el empresario en este negocio el empresario en este negocio llama a su líder arriba para estar en busca de sus taquillas porque sabe que ahí está el crecimiento de su negocio el empresario en este negocio nunca espera que lo llamen para el casete de la semana el empresario en este negocio llama a su líder arriba para exigirle los casetes de la semana porque sabe que ahí está su crecimiento en el negocio que es diamante en veinticuatro meses entender todo esto desde que comienzas ustedes los nuevos que están aquí por primera vez si tú entiendes esto de cómo crear una empresa de cómo desarrollar una actitud de empresario tú puedes ser diamante en los próximos veinticuatro meses el empresario en este negocio sabe que van a venir los no el empresario en este negocio sabe que aunque le den 100 no él va para el número 101 porque esa es parte del negocio recibir los no ahí donde tú te pules el empresario en este negocio sabe que esos primeros no pueden ser sí en los próximos seis meses o en los próximos doce meses los no que te dan a ti al principio siempre se quedan observándote a ver si existe un cambio en ti y no tiene que ser a nivel de dinero puede ser a nivel de actitud el empresario en este negocio entiende que no todo el mundo va a crecer a la misma velocidad y le da tiempo y espacio a la gente a crecer le das tiempo y espacio a la gente a crecer no puedes exigirle a alguien que nunca ha creado una empresa que no sabe lo que es el empresario que se convierta en empresario de la noche a la mañana por eso es que tenemos que seguir entrando en la profundidad tenemos que seguir contactando frontales porque entre cinco o seis que tú contactes va a salir alguien que posiblemente sea el empresario que tú estás buscando el empresario en este negocio no se fija en los obstáculos se fija en el beneficio de los obstáculos yo me acuerdo que cuando yo cuando estábamos comenzando el negocio en nuestra primera convención perdimos el automóvil el único que teníamos con cinco meses atrasado y tan pronto lo perdimos fuimos donde nuestro offline diamante Lizardi a decirle que estábamos extremadamente motivados por haber perdido el automóvil oigan Lizardi se sorprende y dice adiós ¿sabe? es algo raro que alguien se motive cuando pierde el único carro que tiene porque cuando yo perdí el carro yo lo vi como algo motivante no como algo para deprimirme por eso ahora tenemos siete no sé si me estoy explicando el empresario en este negocio no está fijándose en los obstáculos está fijándose constantemente en el beneficio de los obstáculos y se lo vuelvo a repetir porque mucha gente entre este negocio pasan tres meses y en vez de fijarse cuánto aprendieron en tres meses para ser mejores personas se están fijando en que no han auspiciado a nadie en tres meses primero tú creces por dentro y luego puede ser un imán que atrae gente como tú no tienes una idea el empresario en este negocio mantiene la humildad de aprender y no la no sé cuál es la palabra la arrogancia de que todo lo sabe el empresario en este negocio mantiene la humildad de aprender y no la arrogancia de que lo sé todo cuando tú eres arrogante y quieres impresionar a tu grupo con que lo sabe todo tú pierdes velocidad y distancia en ser diamante cuando tú tienes la humildad de aprender no solamente de los opes y de los casés sino también de los downlines una vez yo di un open en la república dominicana y saqué en el open el dinero o sea una paca de dinero y un profesional se ofendió pero se ofendió ofendido y se molestó tanto y tanto conmigo por yo haber sacado el dinero que estaba furioso y le dijo a su niña auspicio que o sea que no le dijo de mí suerte a la relación entre esa persona y yo yo le dije dale una cita y yo y yo le escucho y efectivamente le di una cita el hombre vino a hablar conmigo y empezó a decirme toda la razón por la cual había sido ofendido que él iba a traer profesionales y que esos profesionales si yo hacía eso se iban a ofender tú sabes cuál fue mi contestación te agradezco que me lo hayas dicho no va a volver a pasar y te pido mil disculpas gracias a personas como tú nuestro negocio puede crecer mucho más porque yo agradezco tu enseñanza esta tarde oigan porque qué queremos tener tú quieres tener la razón o quieres tener dinero tú quieres tener la razón o quieres tener dinero yo quiero tener el dinero no la razón la razón que la tenga otro ese profesional no se rajó siguió en el negocio oigan tiene a una persona de frente que en sus primeros 30 días movió 30 taquillas para su primera función sin nunca antes de haber estado en una función si yo no le hubiera dado la razón se hubiera rajado y no hubiera le hubiera dado el tiempo para que esa persona trajese una persona que hoy en día mueve 30 que movió 30 taquillas en sus primeros 30 días de su negocio y fue la función de Santo Domingo y está aquí hoy también dos funciones corridas ¿dónde está María Luisa? María Luisa ¿dónde está? mírala ahí mírala ahí por eso es que la primera meta del empresario tiene que ser enderezar la actitud lo más pronto posible para nunca tener la razón dejar que otros tengan la razón porque a veces el ego se quiere salir de sitio a veces el ego atrasa tu libertad financiera por no saber controlarle el ego por eso es que mientras más tú tengas la humildad de aprender de los downlines y aprender de los uplines más grande tú vas a hacer en este negocio y yo no estoy diciendo que cuando yo empecé yo era así yo lo aprendí en el negocio a lo mejor él me lo dice al principio yo lo hubiera mojado pero gracias a la madurez pudimos responder de esa forma positiva mucha gente me dicen no ya yo sé ya yo no necesito ir ni a la reunión de directo ni tengo que ir a esto ni tengo que ir a aquello yo sé del negocio yo sé todo todo toda la teoría del negocio como yo sé que tú sabes todo el negocio si tú llevas sobre mil personas al seminario yo sé que tú sabes si no llevas mil personas todavía te falta por aprender ¿sí o no? así que no sabemos nada yo no sé nada yo estoy aprendiendo ¿cuándo yo sé que yo sé? ahí es que ahí es que yo sé que sé mientras tanto no sé por eso siempre tenemos que tener la humildad de aprender y ser estudiantes y aprender y ser estudiantes y aprender mientras tanto no sabemos nada tú no impresionas a la gente con teoría tú impresionas a la gente con servirle a ellos tú impresionas a la gente con pensar en ellos y no pensar en ti ahí es que tú impresionas tú no impresionas con cuánta teoría tú sabes tú impresionas con servirle a tus asociados que son tus clientes al por mayor ahí es que te impresionas el empresario sale a soñar porque sabe que es en la gasolina el empresario sale a soñar porque sabe que necesita salir a soñar necesita aprender a proyectar el sueño y necesita aprender a crearle el sueño a sus asociados porque sabe que si se convierte un experto en salir a soñar y se convierte un experto en crearle el sueño a la gente ahí tenemos la gasolina para continuar el camino el empresario el empresario el empresario se convierte un experto en alimentar su sueño en crear su propia necesidad y un experto en alimentar el sueño de los demás y crear su propia necesidad así que una de las cosas básicas en este negocio para tú ser para tú tener negocios gigantescos 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 es que tengas el hábito de soñar y posiblemente antes de este negocio no lo tenías porque no tenías el vehículo no tenías el medio de salir a soñar pero de ahora en adelante sabes que tienes el vehículo tienes el medio para alcanzar esos sueños es importante ir a ver la casa que te gusta el carro que te gusta y si lo que quieres es salir del jefe sácalo una foto y pégalo en la nevera oigan bien ¿cuántos quieren salir de su trabajo? ¿cuántos aquí tienen jefe? ¿cuántos tienen el jefe aquí en la convención? hay varios que tienen el jefe en la convención tu jefe no le va a estar mal lo que ponga las fotos de él y como tú tienes que visitar la nevera todos los días tú miras las fotos de tu jefe y miras las fotos de tu familia y la pregunta diaria es ¿con quién yo quiero pasar más tiempo? ¿con mi familia o con mi jefe? el empresario de este negocio confía en la línea de auspicio conectada al sistema el empresario en este negocio no habla negativo de la línea de auspicio en el momento en que tus downlines te oyen o te escuchan hablar negativo de la línea de auspicio que tiene la fruta en el árbol se te cae tu credibilidad se te cae tu confianza y se te cae todo el negocio porque estás hablando negativo de quién te va a ayudar por el resto de tu vida el empresario en este negocio se fija en las virtudes de la línea de auspicio no en las debilidades de la línea de auspicio yo espero que los nuevos puedan entender esto que estoy hablando cada uno de tus downlines tiene algo positivo del cual tú puedes hablar mientras tú te estés fijando en el negativo de la línea de auspicio tú estás tan concentrado en el negativo de la línea de auspicio que la mente no tiene espacio para pensar en el sueño ni tiene espacio para auspiciar ni tiene espacio para pensar en nada más porque estás totalmente enfocado en el negativo de la línea de auspicio el empresario en este negocio se fija en la virtud de la línea no en las debilidades de la línea de auspicio el empresario en este negocio entiende que la gente entra y sale la gente va a entrar va a salir por eso el video de opciones explica que si te auspices a 255 personas y te quedas con 127 te está diciendo que del 100% que te auspices puede ser que se quede el 50% si tienes buena actitud si tienes mala actitud no se queda nadie ¿entiendes lo que quiero decir? el empresario en este negocio no piratea gente el empresario en este negocio ayuda a la gente a que te auspicien donde le corresponde no a robarle gente a otros cuando una persona en este negocio piratea a alguien no ha entendido el negocio porque eso no es duplicable tú no puedes hacer que tú auspices a una persona que lo está trabajando otro tú auspiciarlo cuando esa persona no va a ver lealtad en tu persona esa persona se está dando cuenta que tú estás influyendo para auspiciarlo a él cuando él había sido trabajado y contactado por otra persona así que el empresario en este negocio no piratea y piratear se llama robar y robar es un pecado y no es válido en este negocio les digo esto les digo esto les digo esto porque si entendemos esto desde que estamos naciendo se nos hace más fácil el camino pero cuando no tenemos esta información de antemano a veces lo hacemos inconscientemente no sabemos que estamos haciéndole daño a nuestro negocio y lo hacemos por inconsciencia no hace mucho y voy a dar un ejemplo aquí yo siempre me he cuidado de la imagen mía en cuanto al pirateo siempre yo siempre he tenido la mentalidad de que si yo le enseño el negocio a alguien y a esa persona yo no le caigo bien y se quiera auspiciar con otro yo lo dejo porque yo prefiero que él lo haga a que no quiera entrar conmigo que lo haga con otro porque si él lo hace y tiene éxito eso ayuda a mi negocio el empresario en este negocio se alegra del éxito de los demás el empresario en este negocio se alegra del éxito de los demás aunque él no haya tenido el éxito que está teniendo los demás eso es entender el negocio porque el empresario en este negocio sabe que si aquel tiene éxito puede darle una proyección positiva a todo el negocio que existe que el negocio está funcionando el empresario en este negocio no se duerme en las actividades todos ustedes quieren saber cómo se llega diamante en 24 meses ¿verdad que sí? pues no te duermas porque si te duermes en las actividades o no presta atención a una oración que te puede hacer llegar a diamante después no te puedes quejar porque no eres diamante en 24 meses porque viniste a dormir y no a escuchar y aprender el empresario en este negocio presta atención a lo que se enseña y no asume que lo sabe porque una persona que viene aquí a asumir que lo que se está hablando ya lo sabe se le atrasa el nivel de diamante Pedro Lizardi al nivel de diamante se sienta a tomar notas del downline porque él tiene la humildad de seguir aprendiendo Tony Morales igual cuando yo hablo y ellos están ¿verdad? ahí está Tony tomando notas él no asume que lo sabe todo porque tiene la humildad de aprender y de seguir creciendo ¿todo el mundo sabe lo que un empresario? el sí estuvo flojito el empresario en este negocio tiene la visión más allá que el empleado por ejemplo la visión mía como dijo Emilio ya anoche 10.000 diamantes en la isla de Puerto Rico la visión mía la visión del empleado ya está saturado ya todo el mundo sabe el empresario no cree en que cuando 10 dicen que todo el mundo sabe o cuando 100 dicen que todo el mundo está el empresario no cree eso porque ve más allá que los 100 que te están diciendo que todo el mundo lo sabe porque los 100 que te están diciendo que todo el mundo lo sabe o que está saturado tienen mentalidad de empleado y si tú tienes mentalidad de empresario tú no puedes creer lo que esos 100 te dijeron el empresario tiene la visión que arropa todo el globo de esta tierra yo visualizo el Madison Square Garden solamente con el grupo de Nueva York ¿dónde está el grupo de Nueva York? están regaditos por eso la bulla no es tan alta tú sabes pero si estuvieran todos unidos estoy seguro que la bulla sería bastante ¿sí o no? la bulla Gracias por ver el video. Oigan, está bien. Tranquilo, tranquilo. Se nos acaba el tiempo. Gracias por su apoyo para llenar el Madison Square Garden. Gracias. Tranquilo. Ya, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Va donde mí y me dice que quiere que yo lo auspicie. Yo le dije que habían pasado seis meses y que él le pertenecía a la persona que recientemente lo había invitado. Yo le pude haber dicho que se auspiciara conmigo porque era mi vecino. Pero al entender el principio de piratería y al entender lo que es el negocio y al entender que este negocio se puede levantar de todas maneras, yo le motivé, lo puse a soñar, le promoví la función de Washington, fue, entró al negocio. ¿Están aquí? ¿Dónde están? ¿Están por ahí? ¿Allá arriba están? Para mí es exitoso que entren y lleguen a Diamante, aunque no sea conmigo porque eso va a motivar a mi grupo. El empresario entiende temprano esas cosas. Es tan sencillo ser el empresario. Por eso es que primero tenemos que tener la mentalidad para luego tener el dinero. El dinero no va a venir si no tienes la mentalidad. Por eso es que el entrenamiento tiene que ser totalmente...